Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Bueno, compañeros, compañeras, en este momento vamos a iniciar a seguir con la trazabilidad de todos estos tutoriales en este momento vamos a generar la instalación otra reinstalación, porque ya lo tengo instalado el programa que es muy usado para los ambientes Fritzing de lógica digital, más que todo para Arduino se pueden utilizar, vamos a instalar nuevamente este Fritzing cómo es que se hace la instalación, ¿vale? Entonces voy al portal web, voy a buscar directamente Fritzing, el programa de Fritzing y acá vamos a buscar la instalación de nuestro programa que estamos trabajando dejemos ordenar aquí un poquito la pantalla entonces en esta dirección hagámosle acá como una lupa para que pueda observarse bien vamos a darle una lupa acá, https, dos puntos la url, slash slash fritzing.org en esta organización vamos a descargar el programita descargarlo, ¿vale? este tiene algún tipo de costo, ¿sí? si queremos ayudar, no es que sea mucho 8 euros o 25 euros, ¿cierto? para que lo pueda descargar, pues yo digo que ya haya lo descargado por acá para poderlo descargar si no, no me lo deja descargar entonces, ¿dónde le doy? ¿le doy dónde es? no me acuerdo ya servicios, inscribirse soy un cliente comercial veamos ¿dónde fue? en descargar aquí esta versión bueno, a ver volvamos a repasar aquí en versión 0.9.6 vamos a descargarlo para qué computador uno que tiene el sistema operativo Windows si tuvieran uno Ubuntu, un Linux si tuvieran un Mac ¿sí? un Mac OS pues podríamos instalar un Catalina Mac OS Catalina o High Sierra pues bueno, ustedes pues tendrían que buscar su instalación en este momento voy a instalar uno de Windows 64 bits voy a tratar de que se me pueda descargar como conversión comercial una versión de evaluación no comercial una versión de evaluación si bien me acuerdo a ver servicios o tenía que acceder no me acuerdo si tenía que acceder bueno empecemos con el acceso inscribámonos si no tienen acceso y si tienen acceso pues generar ya el acceso accedí a la cuenta Fritzin tan pronto estoy en mi cuenta Fritzin bueno quiero descargarlo pues sin hacer algún tipo acá era donde me apareció ya cuando ustedes están inscritos ahí cuando ustedes están inscritos como clientes comerciales podemos poder darles que ya he pagado y darle Download si damos la descarga la voy a descargar en no sé en escritorio de mi computador genero la descarga Windows 64 que sea Windows 64 para generar la descarga entonces descarguémoslo en escritorio descarguémoslo en escritorio y pues bueno mientras va descargando lo voy desinstalando porque ya lo había instalado si mal no me acuerdo ya estaba instalado entonces pues para que podamos hacer una instalación limpia para que se pueda hacer una instalación limpia entonces bueno donde tengo este programa se me olvidó el nombre Fritzin a ver si lo puedo descargar por desinstalar por aquí ya está entonces para hacer una instalación en limpio ya que lo tenía instalado entonces estoy haciendo la desinstalación de lo anterior ¿vale? todavía no he acabado la descarga mientras acaba la descarga voy desinstalándolo ¿sí? creo que puedo llegar a hacerlo más rápido me estoy diciendo que si lo quiero desinstalar que sí espero no hacer un reinicio de equipo que no me pida un reinicio de equipo porque ahí sí tendría problemas ¿cierto? veamos a ver si ya no le hizo la desinstalación creo que ya hizo la desinstalación entonces para hacer la instalación en limpio sigue descargándolo acá observamos sigue con la desinstalación con la descarga con la descarga y pues mientras va haciendo esa descarga vamos a observar vamos a observar algunos que hemos ya instalado entonces tenemos por aquí Crocodrile bueno este que ya se ha instalado nos echa de pronto el ejemplo del ejercicio de cómo instalarlo en el computador tenemos Crocodrile fuera de Crocodrile tendríamos que tener con el otro que es el de el primero que instalamos se me olvidó cuál era el de Logisim Logisim no sé por qué no está por ahí debería estar por ahí Logisim ¿cierto? ya vamos a ver dónde está Logisim 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 no pero ya debería haber estado instalado eso lo hicimos en un video anterior no sé dónde está escondido por ahí y pues mientras tanto creo que va descargando tengo que revisar a ver por qué dónde metí Logisim porque no está en mis ventanitas de electrónica dónde lo metería ese Logisim bueno no tengo idea pero en este caso en este momento estamos haciendo una instalación en limpio de Fritzim vale yo creo que ya en este momento va a descargar va a acabar de descargar y va a acabar de descargar en un momento ya entonces lo voy a abrir donde lo haya descargado lo descargué como habíamos hablado en escritorio mostrar carpeta entonces me voy al escritorio y en escritorio voy a ejecutarlo clic derecho e instalar ¿cierto? vamos a hacer la instalación de ese Fritzim vale entonces bienvenido al asistente de instalación de Fritzim siguiente instalar para quién bueno me gustaría para que todos los usuarios de mi computador donde va a estar siempre me gusta que queden archivos de programa no en 86 sino en archivos de programa siguiente la instalación que empiece a iniciar que empiece a hacer la inicial y pues me dice que si quiere generar cambios en mi equipo le digo que si no es demorada esta instalación también es un muy buen programa que ustedes creo que la mayoría ya los han usado que hay con las dudas de mi Logisim donde quedó de pronto lo vuelvo a hacer otra instalación a este Logisim o es puede ser un acceso directo no es que es un acceso directo el Logisim tengo por aquí que es un acceso directo mientras me instale a Fritzim observo que ese Logisim es un acceso directo entonces donde lo tenga me va a tocar abrir la ubicación y para ese Logisim hacer donde esté un acceso directo hacer un acceso clic derecho y donde lo tenga anclarlo al inicio si lo tengo aquí en el escritorio bueno mientras nos va instalando el Fritzim abrí Logisim creo que lo tengo el de Logisim por aquí cierto este debe ser el de Logisim entonces que voy a hacer lo voy a trasladar lo voy a trasladar a la carpetica C y en la carpetica C lo voy a colocar por aquí donde dice archivos de programa entonces lo colocan archivos de programa control B por ahí debe estar colocando así vamos a ver si me lo colocó o no me lo colocó trasladado Logisim o no continuar si me lo está trasladando está trasladando archivos de programa ya lo tengo aquí tengo Logisim y le voy a hacer un anclarlo voy a anclar al inicio le voy a hacer un anclaje al inicio todavía no acabo de instalar el otro todavía no hemos acabado de instalar el otro o sea que acá creo que ya tengo el Logisim el acceso directo del Logisim pequeño coloquemoslo como en el orden de los videotutoriales en este orden y veamos qué pasa con Fritzin qué ha pasado con Fritzin listo acá ya está instalado Fritzin en este momento ya está instalado le damos finalizar y ya está lanzándose la última versión beta que está generada en el año para el año qué 2021 si observamos bien aquí está para el año 2021 esta versión de Fritzin mientras se estaba instalando el Fritzin pues hice un acceso directo para que pudiera tener Logisim listico bueno vamos a ver qué pasa con Fritzin y creo que acá ya arrancamos Fritzin ya está instalado Fritzin entonces replanteemos me gusta instalar siempre todos los archivos en la ruta C archivos de programa ya todos los programas en este momento están de 64 bits y por acá coloqué este LoginSync que es un es un acceso directo un ejecutable si observan las propiedades de esto es un ejecutable y pues coloqué ahí el acceso directo le di clic derecho y anclarlo al anclarlo a mi barrita de Windows Fritzin debe estar por aquí mírenlo si buscamos acá ya está Fritzin lo ahorro y acá ya está la ruta de la aplicación la ruta de la aplicación cierro cerremos esto cerremos aquí el portal web donde está Fritzin que ahorita en electrónica se los voy a colocar bueno ahí si quieren se los voy a colocar acá cerremos este audio va a quedar acá el de Fritzin y pues yo creo que ya están anclados los accesos directos de estos Fritzin coloquemoslo por aquí coloquemos por aquí Fritzin los elementos programas que vamos a utilizar en lógica digital para los distintos simulaciones de lógica booleana pues con esto yo creo que ya que ha instalado este este que tenemos de Fritzin ya tengo la grabación de estas de estas instalación de simuladores que no 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 Gracias.